Muy buenos días o tardes a todos y a todas. Soy novata en esto del video, así que sepan perdonar los errores. Ya me he presentado yo en un mensajito anterior. Mi nombre es Claudia y mi abuelo es Don Félix Sanguinetti, uno de los creadores del rastrojero. Y quiero grabar este mensaje para ustedes, que son los dueños, los usuarios, los fanáticos, los devotos y los herederos del rastrojero. Y el propósito del mensajito es que se me ha ocurrido una idea hoy, porque mi abuelo va a cumplir 95 años, ahora el 21 de agosto. Y yo quería participarlos a ustedes para que pudiéramos hacerle un homenaje y un regalito especial. Porque él valora mucho todo lo que tiene que ver con el rastrojero y con la gente que también valora el rastrojero. Entonces se me ha ocurrido que, como casi todos estamos usando el Facebook para mandar mensajes y videos y fotos de cómo van las cosas con los rastrojeros, se me ha ocurrido que cada uno de ustedes, si están interesados, interesadas, pueden grabar un mensajito de video, cortito, así el abuelo los puede ver a todos, donde ustedes puedan contar lo que significa el rastrojero en sus vidas, cómo ha llegado el rastrojero a la vida de cada uno, por qué lo tienen, qué valor tiene para ustedes, alguna anécdota que les haya pasado con el rastrojero y que les gustaría contarle a Don Félix. Entonces, lo que a ustedes se les ocurra, algo que para ustedes sea importante, yo creo que él va a estar muy contento de recibir los mensajes, yo me voy a encargar de que él vea todos los mensajitos que ustedes manden, a lo mejor no va a ser en un solo día, pero él los va a ver a todos y voy a hacer un video donde él también pueda contarle a ustedes algo importante para él. Entonces, los invito a que participen simplemente por el hecho de que el abuelo es uno de los únicos que queda vivo, de todo este equipo de gente que nos regaló el rastrojero, y además que la familia nuestra somos cuatro gatos, somos muy poquitos, y la verdadera familia del abuelo son la gente que valora el rastrojero y todo lo que significa. Y va a estar muy contento de saber de ustedes, estoy segurísima. Espero las opiniones y los invito a que participen, y desde ya les digo muchas, muchas gracias. Hasta luego, hasta prontito.